Eres mi amiga querida, y eres mi flor perfumada La más hermosa de todas, lo más bueno de mi vida Mi abuela del alma, tus manos nunca castigan Nunca quieren tus palabras Siempre amoroso tu severo, mi abuela del alma Redazo de cielo, por darme alegría Todo me lo brinda, y con tus caricias Mis penas alejan, eres soniduna Cuando estoy muy triste, mil veces lloraste Por mi culpa, abuela Mi única amiga, de toda la vida Ante tu figura, llorando me inclino Y aquí arrodillado, te grito, te quiero Mi abuela del alma, pedazo de cielo Tus manos nunca castigan, nunca hieren tus palabras Siempre amoroso tu severo, mi abuela del alma Pedazo de cielo Por darme alegría, todo me lo brinda Y con tus caricias, mis penas alejan, eres soniduna Cuando estoy muy triste, mil veces lloraste Por mi culpa, abuela Mi única amiga, de toda la vida Ante tu figura, llorando me inclino Y aquí arrodillado, te grito, te quiero Mi abuela del alma, pedazo de cielo Mi abuela del alma, pedazo de cielo Y aquí arrodillado, te quiero